Bienvenidos queridos amigos a estas cápsulas en modo sínodo. El sínodo no se pausó, el sínodo no terminó, nuestro tercer sínodo junto con sus trabajos de preparación aún continúan y han continuado durante este tiempo de contingencia. Nuestro señor obispo nos va marcando la pauta que tenemos que seguir y él mismo nos ha dado diferentes videos en los que nos va desglosando cada uno de los temas ejes que tenemos que seguir. En Decanato Fresnillo queremos aportar con este material para que sigamos trabajando, sigamos caminando juntos en este proceso de sinodalidad. Es por eso que dejamos para ti estas cápsulas en modo sínodo. El tercer sínodo diocesano comprende las siguientes fases de preparación que se llevó a cabo de agosto a diciembre del año pasado y la celebración, la etapa celebrativa que comenzó en el mes de enero y que en este tiempo seguimos aún en nuestra fase celebrativa que también vamos viendo las etapas diferentes de la consulta para ir a la tercera etapa, que es la etapa de proyección. Como lo comenté, estamos en la fase celebrativa que abarca los siguientes momentos. El pasado 25 de enero, su solemnidad de la conversión de San Pablo, se llevó a cabo en las instalaciones del Obispado la apertura de nuestro tercer sínodo diocesano. En dicho evento estuvieron presentes nuestro señor Obispo, sacerdotes de la diócesis, religiosas y laicos pertenecientes a los diferentes consejos de pastoral, parroquiales y de decanato. En dicho evento, don Sigifredo Noriega, Obispo de Zacatecas, exhortó a todos los asistentes, especialmente a los agentes de pastoral, a permitirse dejar guiar por el Espíritu Santo para darnos la oportunidad de discernir las nuevas formas y acciones que debemos realizar para ser parte de una iglesia diocesana, más renovada, más cercana a los hermanos y más abierta a las nuevas demandas del mundo actual. Otro momento de este gran acontecimiento fue la misa solemne de apertura. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Por eso, qué mejor manera de iniciar nuestro tercer sínodo diocesano que encontrándonos con Jesús como comunidad celebrante. A la misa solemne de apertura asistieron nuestro señor Obispo, celebrando con un importante número de sacerdotes de nuestra diócesis y fieles de todos los rincones de Zacatecas, de todos los rincones que conforman esta muy bonita diócesis, pues no solamente de Zacatecas, sino que hay de otros estados. Aunque muchos feligreses no pudieron asistir o no pudieron estar presentes físicamente, todos somos partícipes de esta celebración de Acción de Gracias, en la cual, además de ofrecer nuestro trabajo del tercer sínodo, damos gracias a Dios por la vida de nuestra iglesia particular, por su caminar durante más de 150 años y por la oportunidad que hoy nos da el Espíritu Santo para continuar caminando juntos hacia el encuentro con el Padre en su reino. Hemos recapitulado los momentos más importantes de la apertura de nuestro tercer sínodo diosesano. Te recordamos que en Decanato Fresnillo, todos los martes serán de modo sínodo, así que recuérdalo, ponte en modo sínodo, recuerda que estamos en modo sínodo, seguimos en modo sínodo y te esperamos el próximo martes.